Un día como hoy, pero de 1940, Bugs Bunny hace su debut oficial en la película Wilhart, Conejo Salvaje. Más adelante, en 1990, Bielorrusia se independiza de la Unión Soviética. Además, en el año 2012, se lleva a cabo la apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. ¡Suscríbete al canal!